Muy buenas chavales, aquí Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Madre mía compañero, que fallo todos los tiritos ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? ¿Cómo salve la vida? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, y Aurumpli también, que es muy buena gente, el tío Vale, la verdad es aparatita, me encanta la verdad A ver si no me matan ahora por haber la verdad Nada, terminé la prueba, perfecto En verdad, podría haber ido con él Ah, pues no, mejor que no, menos mal Menos mal que no he ido con él Yo que soy, el gris, lo vale, no se ve ni quien era tú No has perdido, vamos, que perdí ni uno que jugaba en el match Está aquí abajo, si hay uno aquí No huya, bro, no huya, no seas cobarde, aquí te queda Está escuchando a uno, la verdad Ok Y ese sonido, ultra, mega, ultra ¿Ha visto eso? Está bullao, tío ¿Ese sonido? Tengo un sonido bugeado, tío No sé, ¿qué cojones? Yo lo he escuchado mal, no sé si es por los cascos, no sé por qué, tío ¿Sabes? No me falléis, eh Trampa derecha Tenemos un tío detrás de eso Sí, sí, está ultra bugeado, tío Sí, sí, míralo Estoy... Ay, ¿qué le pasa al sonido otra vez, tío? Qué basura No me digas que voy a tener que ratear el medente, ¿no? Qué pena, tío Escucho donde no es, tío No me lo creo, escucho donde no es Y encima el de la mesa no le pego, tío Qué mala suerte Qué cojones, ¿por qué me va mal el sonido? Otra vez ha vuelto el buge este, el sonido de los cojones Míralo, ¿pero qué demonios ha pasado aquí? Se ha cometido toda la mierda esa, tío ¿Qué cojones? ¿Pero qué le pasa al juego últimamente? ¿Pero qué está pasando? Mira, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Pero qué cojones es esto? Pero, ¿qué demonios? O sea, eso de hacer una cosa, me refiero Eso de escuchar a la derecha y que está a la izquierda Es que es una rayada O sea, de tu vida, si escuchas algo a la derecha Es porque algo está a la derecha No van a cambiar las leyes elementales De la vida del ser humano Y tal Con esta mierda What the fuck Es que no puedo darle info ninguna Coplan, coplan, coplan Coplan, 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 coplan Muy tarde, tío So late So late Tío, ¿pero qué hacéis plantando así? ¿Esto también tiene el bus de sonido? No, no puede ser O sea, no puede ser que tengamos todos estos So fucking late, bro Se ha puesto a esperarlo Cuando estaba abajo Ha subido las escaleras Pero le hubiera dado tiempo de... Qué rabia, tío ¿Y ahora qué cojones hago? Si no, escucho Se lo ha arreglado ahora Encima ha plantado súper tarde O sea, ha plantado Cuando literalmente el tío estaba abajo Ha subido Qué rabia, tío Qué rabia Iba a haber jugado toda la ronda con... O sea, todas las rondas con Grillo y tal Pero, hostias Así no puedo No es posible Y encima creo que al Jagger No lo he dado siquiera, tú O el Jagger No, no El último que quedaba era Capcom, me parece Qué rabia, tío Ay, maldito juego de los cojones, tío En serio Siempre he dicho A nivel de hitbox Bueno, siempre no Pero últimamente La hitbox está muy bien Vale, está guay Aquí fuera se escucha bien A ver dentro Qué pasa, tío No entiendo Vaya basura, tío What the fuck Pero qué cojones están haciendo, loco Entre problemas de sonido Los servidores que van como los JT O sea, de eso de tener 2000 de ping Mira, en una partida que he hecho Incasuales antes, ¿vale? Bueno, hace... Bueno, sí, antes Lo iba a decir hace unos días Pero no, ha sido... Creo que hoy o ayer No me acuerdo Había uno a 22.000 de ping Y ya tardó en cargar Como 40 segundos En plan, madre mía Y luego sí Luego ha habido como un ataque de dos Aunque no sé si ha sido así O ha sido simplemente Los servidores que iban fatal Pero... Pero si no antes Vale Lo he dicho Fuera está estupendo Pero vamos ¿De qué me sirve a mí Que fuera se escuche perfecto? ¿Sabes? Y aquí se canteran a la cámara Qué tontería O sea, es que esto Voy a palmarla Tío, estoy escuchando a la izquierda Pero sé que no está a la izquierda Tío Miro Como lo puto sabía, tío Como lo puto sabía Como puto sabía En plan, digo Digo, ¿he confiado en que Sigue buggeado Porque lo estaba escuchando A la derecha? Qué basura, tío Qué ridículo, tío De mis mejores lanzamientos La verdad Madre mía Eso es una máquina De lanzamientos, ¿no? Hey, guys I'm inside I plant one, guys I plant one Planting one Me gusta Planting Just great Qué rabia O sea, esto de Lo he escuchado a la izquierda Pero claro Es que estaba a la derecha O sea, literal O sea, mira Qué rabia, tío Qué basura Qué fucking basura Qué rabia Y en defensa Va a ser un puto coñazo, tío Porque derecha Ya no es derecha Ahora derecha es izquierda Como la vida misma Con el partido político Ay, Dios mío No sé qué hacer ahora Sí, tal cual Porque ibas jugando O sea, todo momento Ibas jugando Una partida normal, ¿vale? En plan, estabas jugando Una partida normal Antes que este Y todo perfecto Sí que es cierto Que había problemas De servidores, tal cual Pero sonido, en serio What the fuck Qué rabia, tío Qué rabia Si me matan pronto Lo que voy a hacer Va a ser la salida del juego ¿Vale? A ver si me funciona o algo Sí, que es el error Vale, mismo en posición Qué rabia Qué rabia Vamos a intentar entrar Para la torre aquella Uy, ahí he visto al bar No me he subido, tío Ahora sí Está allí la Sí, sí, mira Mira Fuck ¿Me habrá visto? ¿No me habrá visto? Sí que me ha visto Vale, vamos a ir por puerta principal Si es que nos deja el compañero Vale, puerta principal ¿Era por aquí? No, era por aquí Vale, era aparcamiento No me gustaría llevármelo Así que no lo voy a llevar Me he quedado aquí Vale, ir no droneando ¿Era por aquí? Ah, no, no lo escucho a la izquierda Vale, vale Joder, qué extraño Cosa más rara, tío Vale Ya empezamos Cero sonido Voy a tirar como un semi Perfecto Me ha encantado, tío Me ha maravillado Es que no me puedo hacer el sonido Es que no me puedo hacer el sonido, tío Hombre, no Estamos jugando la cámara Yo te empiezo a gastar allí Qué asco de ruido, tío Voy a reiniciar el momento, ¿vale? Pues si no, esto es una locura Vale, estamos reconectando Creo que... Hola ¿Qué dices? Sí, vale, hemos podido esta ronda Vamos a habitación Por favor Que se escuche bien Parece ser que se han ido otros dos No sé bien por qué Pero o que esté XD, bro Pues va a estar complicado esto Con el sonido puto bugeado Esperemos que se ponga bien Si se pone bien Al menos tendremos una oportunidad Porque encima 3 vs 5 Sonido bugeado Todo mal Con vuestra permiso Voy a poner un poquito de agua, ¿vale? Es que no tengo vaso Bueno, sí que tengo vaso Pero está sucio No enseño la marca De esta botella Porque no Patrocina Va de momento guay De momento bien Está cerrando a la derecha No... Se escucha a la derecha Y a la izquierda Quizá, tío No, 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 no Vale, ahí cerro yo Bueno, ahí mejor dicho Voy a abrir Pues nada GG Ah, mirad Tío Es una rayada Es una fucking rayada No me lo jodas Voy a caer en un punto Es que no pueden hacer esto, tío No, no sé Me parece ridículo Vamos, es una partida de entrada No he hecho mucho más, ¿sabes? Pero... El teléfono izquierda Pero está a la derecha, ¿verdad? ¿Qué teléfono es ese, tío? Muy buena, compañero Voy a caer en un zarán, punto Qué pena Es que no sé dónde es eso, tío Vale, lo que es izquierda es de derecha, ¿vale? Es que es imposible Vale, está en torre, ¿vale? No es esa, tío No sé qué abren, tío ¿Te hemos perdido? ¿Qué vamos? Imposible Es que he hecho a poner una carga Y no sé dónde ha puesto esa carga, la verdad Es que no tengo ni idea Imposible Qué basura, tío Imposible O sea, han puesto una carga y no sé dónde O sea, literal Es que mira el sonido, tío Mira el sonido Qué rabia Mira encima de estos dos Cabrones Qué rabia, tío Tenía el puto sonido así Es que lo peor es que te quita todas las ganas de jugar, tío Es que te quita completamente las ganas de jugar Es que no puedo hacer nada O sea, he reiniciado el juego No ha funcionado No sé, gente, no sé Es que no puedo hacer nada O sea, sin sonido Fíjate que yo soy Yo literalmente que hago el 70% de las cosas por sonido Literal Escucho algo Disparo a ver si algo Aquí he escuchado Mira, yo no sé si le habéis escuchado Pero yo he escuchado una Poner una carga de demolición Y por eso he disparado a la puerta Pero es que no era la puerta O sea, no sé dónde ha roto No sé, la verdad, no sé No tengo ni idea, la verdad Qué rabia Y luego ya era Literalmente escuchar a la derecha Sí, fíjate Está cerrando ¿Dónde está cerrando, tío? Nada, está roto Qué rabia Es muy complicado, la verdad Es muy complicado Soltarse la ley De... Si está a tu derecha Es que no lo veo, tío No lo escucho No lo escucho Te he escuchado como corre a mi izquierda Ahí es por la derecha Oh, madre mía Qué pesadero, loco Qué pesadero de cosa ¿Qué hace, coño? Jodidos, espampiqueros En plan, jodidos Corredores Qué rabia, tío Buena, compañero Buena ¿Es aquí? No es algo ¿Dónde está, tío? Si no lo escucho Así que no lo escucho No lo escucho No sé si están dentro o fuera Mira, es absurdo It's inside, man It's inside Nice cover Es ridículo Es ridículo Está puto Boycao todo One more inside Zombie Zombie, ok? Zombie Vale Y lo peor Y lo peor que queda Y este tío Tenía cámaras Y no me ha dicho nada Aunque no No era posible verlo Me parece Nada, pues Gigi En fin, chavales Una basura Se te mete una fucking basura Que el juego esté así Me parece Cuatro años, tío Vamos a pasar cinco años Y siga así Ah, por saco